Tim Berners-Lee crea el consorcio de las 3 W, el World Wide Web Consortium, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT. Lo hizo un 1 de octubre del año 1994. Recordemos que la sede central del consorcio de las 3 W está en el propio MIT. Al consorcio se le une en el año 1996 la Universidad de Keijo, de Japón. Se une en calidad de huésped asiático. Y en el 2003 también Europa, por medio del ARCIN, se une como huésped europeo. Estos organismos son los que administran el consorcio y veamos ahora cómo está integrado el consorcio de las 3 W. Por una parte tenemos los miembros del consorcio, que a abril del 2010 eran 330 miembros y el 27 de junio del 2012 este consorcio tenía ya nada más y nada menos que 371 miembros. Por otra parte, además de los miembros, está el equipo del consorcio de las 3 W, en el que hay más de 60 investigadores y expertos de todo el mundo en tecnologías de Internet. Y por otra parte, después de este equipo, el equipo del V3C, tenemos las oficinas, que son los centros regionales establecidos a lo largo de diferentes partes del mundo. En Alemania, Austria, Australia, Benelux, China, Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong, Italia, Marruecos, Irlanda, etc. Estas oficinas tienen también una labor importante y en España, recordemos, que están ubicadas en el Parque Tecnológico de Gijón, en Asturias. Fue fundada esta oficina española el año 2003 por la Fundación CTIC.